El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decidió el martes endurecer el toque de queda que rige en todo su país en un esfuerzo por contener la propagación de la COVID-19. El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, en la que informó que desde el miércoles el horario del toque de queda se amplía y regirá desde las 14 hasta las 5 hora local del siguiente día. La decisión de Moreno se produce en momentos en que el país registra un incremento paulatino de casos de contagio del nuevo coronavirus, lo que lo ha convertido en el segundo país más golpeado en América Latina después de Brasil. Mientras tanto, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonner Hosner, quien además preside el Comité de Operaciones en Emergencia, COE, argumentó que el incremento de casos, especialmente en la provincia de Guayas, obedece en parte a que muchos ciudadanos que se encontraban de vacaciones en el exterior regresaron al país y no acataron las medidas de restricción. Si todos y cada uno de nosotros nos aislamos en nuestras casas y seguimos las directrices del Comité de Operaciones en Emergencia, COE, podremos frenar el número de contagios y salvar las vidas de nuestros familiares y amigos. Pero si no lo hacemos, no habrá médicos o enfermeras suficientes para atender a la población y llegará el momento en que tengan que escoger a quién salvar y a quién no. El gobierno declaró el pasado 11 de marzo en emergencia sanitaria a la nación, con más de 17 millones de habitantes, y decretó un estado de excepción el pasado 16 de marzo, que incluye el toque de queda en un esfuerzo por contener la pandemia. El mayor enemigo debe de ser el virus y no la desobediencia. Somos conscientes de los grandes sacrificios personales que cada uno de ustedes está afrontando, pero no podemos poner en riesgo ni una sola vida. Y si el nivel de contagios aumenta, no dudaremos un segundo en extremar aún más las medidas tomadas. Finalmente, Sonel Holsner llamó a los ecuatorianos a juntar esfuerzos para salir victoriosos de esa emergencia sanitaria que tiene en su sobra a todo ese país sudamericano. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.